Bienvenidos a Emprendedores con Impacto, el podcast. Un espacio donde intercambiamos historias, comentamos sobre tendencias, errores comunes y aprendizajes en torno al emprendimiento y la innovación social. Dejamos con ustedes al Director General de Vinculación con el Medio Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, Héctor Hidalgo. Bienvenidos a otro capítulo de esta segunda temporada que está genial de Emprendedores con Impacto. Este es un espacio, como ustedes saben, que nos permite compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con distintos emprendedores que están haciendo la diferencia en muchos ámbitos de esto que hoy día llamamos el desarrollo sostenible. Mi nombre es Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad y junto a Gabriela Jofré, productora de este programa, buscamos que justamente estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan obviamente inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy día tiene nuestra forma de vida actual. El tema de hoy es algo que a mí particularmente me motiva mucho, ahí lo voy a profundizar más en detalle, porque tiene que ver con las donaciones y la filantropía, que esto es un tema que obviamente impulsa el desarrollo social y sobre todo causas que son muy profundas hoy en día para la sociedad. Y lo vamos a conversar con alguien que lo gestiona, que sabe mucho sobre este tema. Y qué mejor que conversar con Vicente Saez, quien es cofundador de Dona en Ley y Mi Subasta. Dona en Ley es una innovadora solución en la nube para la administración y emisión de certificados de donaciones. Una lata, un temazo que de seguro lo vamos a profundizar en detalle. Y obviamente ellos han sido pioneros, así que también han aprendido de este proceso. Y bueno, qué mejor que Vicente nos explique. ¿Cómo estás, Vicente? Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. ¿Y tú qué tal? Yo genial. Y además porque este es un tema que yo siento que de cierta manera hoy día en Chile todavía no se conversa lo suficiente, como es el tema de las donaciones y este amor a otros, ¿cierto? a través de la filantropía. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitito, Vicente? Primero, ¿de qué se trata Dona en Ley? Y de ahí vamos profundizando un poco más de detalle. Sí, súper. Mira, bueno, Dona en Ley, tal como lo dijiste, es una plataforma web que nació como idea de proyecto en 2015 y básicamente ayuda a todas las organizaciones y fundaciones que emiten certificados de donación a hacer todo este proceso de manera unificada, centralizada, eficiente, rápido, ordenado. Y todo esto conectándolo también con todo el ecosistema que tiene que ver con los certificados de donación, como es el donante, el donatario y las organizaciones reguladoras, ¿ya? La plataforma también, como te dije, permite emitir y hacer toda esta gestión de manera centralizada y también puedes ahí tú tener todos los certificados de donación que tu organización opere, porque más de, o sea, la mayoría de las fundaciones tienen más de un certificado de donación, están aprobados por más de alguna ley de donación. Y bueno, además de emitir esto en poco tiempo, quedan almacenados ahí para siempre, permite hacer una reportabilidad en el momento y también, y esto es como ya lo último que hemos desarrollado, nosotros pudimos hacer una integración ya con distintas plataformas como de cobro recurrente y eso va en directo apoyo y en beneficio a las organizaciones que tienen desarrollado su área de socios y aporte, aportadores recurrentes, como también hicimos integraciones con CRM, que bueno, estos software y estas plataformas que sirven para gestionar todo el ecosistema de las organizaciones y desde ahí mismo también hacer toda la gestión y emisión y administración de certificados de donación, así que es un mega producto para las organizaciones sin fines de lucro. Oye, me hiciste con esa explicación un flashback, te voy a contar algo que tal vez tú no sabías, Vicente, yo trabajé nueve años captando donaciones. Ah, mira, ¿en serio? Sí, bueno, tenía a mi haber, ¿cierto? Como una de mis responsabilidades, buscar justamente donantes para un programa de becas de estudiantes de escasos recursos. Y todo lo que decía ella es exactamente lo que uno tiene que hacer todo el rato, o sea, primero tener tu buena base de datos, bien actualizada con los potenciales donantes, hacer una gestión que es casi así, con pinzas, uno a uno ir identificando quién podría estar interesado en financiar esta causa. Así es, pero claro, ya después de que uno logra que por fin uno visita a mucha gente y solo uno dice que sí, cuando ya tienes el donante viene todo esto que tú acabas de explicar, que es gestionar esa burrocracia administrativa necesaria para que la donación esté formal y todo debidamente bien hecho. Y claro, como en ese tiempo yo trabajaba en una institución muy grande, entonces me apoyaba de los equipos de gestión existente, pero en las fundaciones me imagino que ahí lo menos que hay son manos, lo más que falta es tiempo, entonces me imagino que hubiera sido un tremendo problema. ¿Cómo llegaste a meterte en este rubro tan particular, Vicente? Sí, bueno, mira, pasa que yo estudié ingeniería comercial y cuando salí de la universidad me metí, siempre me ha llamado la atención trabajar en algo que tenga algún sentido, mi idea siempre ha sido como que el tiempo que le dedico al trabajo no sea quizás para llenarle el bolsillo de plata a otra persona, sino trabajar por gente que más lo necesita, digamos. Yo tuve la suerte de poder estudiar en un colegio bueno, en una universidad, bueno, en la Andrés Bello, y la verdad que me siento muy afortunado por eso y como de cierta forma retribuirlo y también haciéndome sentido a lo que yo pienso, a lo que yo creo, es que siempre quise trabajar y destinar mucho tiempo de trabajo a cosas que tuvieran algún impacto, ¿vale? Qué bonito la forma en que lo dices, Vicente. Pucha, qué genial, qué genial, en serio. Ojalá que tuviéramos más Vicentes, ¿cierto? Quizás, ¿dónde estaríamos con más Vicentes? Así que no, genial, felicitaciones por haber hecho tuyo. Mira, hay un tema que yo es lo que he visto, al menos en la práctica. Uno entiende que siempre todos los como profesionales queremos en algún momento que se cumpla el sueño, ¿cierto? Como, oye, estoy estudiando, por ejemplo, ingeniería, pedagogía, no sé, lo que sea, ya, cualquier carrera. Y quiere uno salir y trabajar en lo que estudió y ojalá ganar un buen sueldo y ojalá tener un buen pasar para su familia y para su gusto. Me parece que un sueño lo hable. Pero que hayan personas como tú, que además de emprender, que siempre es difícil, quieren hacerlo con un fin tan profundo, de verdad, felicitaciones Vicente. ¿Cómo llegaste, y en concreto, porque uno puede ayudar de múltiples maneras y devolver la mano de múltiples maneras, ¿por qué en el tema de la filantropía en particular? O sea, más que el tema de la filantropía, era hacer algo que tuviera sentido. Yo, bueno, en ese momento me metí a trabajar, mi primer trabajo fue como llevándole agua a comunidades que no tuvieran acceso a agua potable y todo esto por un sistema súper tecnológico que se llevaba como agua de un punto A a un punto B a través de un helicóptero que se dejaba esto conectado con unas... Bueno, es todo un temazo eso, pero desde ahí como que me di cuenta que me gustaba el tema de ayudar, y de que al final mi hora dedicada tuviera un sentido más que estar trabajando quizá a una aseguradora, a un banco, qué sé yo, era más que nada como poner un granito de arena en todas estas necesidades que son un montón, infinitos. Entonces, de ahí, bueno, empecé a trabajar en una organización años después que tenía cerca de 45.000 socios que aumentaban todos los meses. Y además había como 30 empresas que donaban más o menos de forma recurrente. Y yo en ese momento era, además de estar buscando estos recursos para poder apoyar a la organización donde trabajaba de manera... en la parte comercial, me di cuenta, llevaba al tema de los certificados de donación. Estoy hablando del año 2014 más o menos. Entonces, en ese momento, el hacer un certificado de donación era algo que era demasiado, demasiado burocrático. Teníamos que partir yendo a, como se llama, imprimir los talonarios. Después de estos talonarios teníamos que ir al servicio de impuesto interno, timbrarlos, ahí perdíamos por lo menos dos, tres horas en la espera. Después de esos timbrajes, llegábamos a la fundación, no sé qué, nos llegaba la primera donación y ahí había que estar traspasando uno a uno los datos en un... eran dos hojas de tamaño oficio. Y en eso, por lo menos, te podías demorar 10 minutos, si es que no te equivocabas en ni siquiera una letra. Si te equivocabas en una letra, había que anularlo, archivarlo, volver a escribir. Y luego una vez que ya lo tenía y tenía que sacarle la firma al representante legal, luego tenías que meter esto en un sobre, mandárselo al donante por un correo certificado, y la otra copia tenías que ir a dejarlo personalmente a la oficina de partes, en mi caso era del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces me tenía que pegar el pique hasta allá, dejar ahí el certificado de donación, y luego ya las otras dos copias, archivarla, y yo iba completándolo además en un Excel aparte, donde llevaba mi registro. Entonces en eso, solamente por un certificado, yo en eso podía perder horas, y mi trabajo dejaba de ser eficiente. ¿Y el camino es el mismo para una pequeña donación? ¿O para una gran donación? O sea, al final, claro, las organizaciones que reciben donaciones, a veces dicen, pucha, es que sabes que tiene que ser una donación que justifique toda la pega que uno tiene que hacer para esta cuestión. O sea, oye, qué temazo ahí, qué temazo. ¿Y en qué momento eso se tradujo en el emprendimiento? Lo que pasaba también era, como te había comentado, que teníamos 45.000 socios en ese momento. Entonces, era inviable hacer certificados de donación para todos los socios por cada donación que ellos hacían. Porque en estricto rigor, como dice la ley, hay que hacer un certificado de donación por cada vez que te entra ese dinero a la cuenta del banco. Entonces, era hacer 45.000 certificados de donación, más los de la empresa, todos los meses. Y hay algunas fundaciones que dicen, no, no puedo, voy a hacerle certificados solamente a algunos, y a fin de año, por el monto total. Que a ver, en estricto rigor, lo que indica la ley, eso no se debe, pero hay una especie de vista gorda que se hace en este tema, que por ahí, claro, las organizaciones que regulan esto como que lo dejan pasar. Pero bueno, yo estaba como muy enfocado en querer hacer esto rápido, eficiente, y además poder explotar esto, este recurso de los socios, que son 45.000 personas que te donan todos los meses, y tú no le estás pudiendo entregar un certificado de donación a esa persona. Entonces, lo que pensé fue, voy a armar un sistema para poder también hacer esto más eficiente, y además poder entregarle el certificado de donación a todos los socios, para después hacer una campaña uno a uno con los socios, pidiéndole un aumento de aporte, ya que les va a llegar un beneficio tributario porque les voy a entregar un certificado de donación. Y, dicho y hecho, entonces pude lograr, después de una vuelta gigantesca, que fui al servicio de impuesto interno, estuve dos años y medio yendo a visitar esa oficina. Oye, es que esa historia es muy buena. En una charla que tú diste, yo me acuerdo que comentaste eso, de que como que el sistema no estaba preparado para automatizar todo esto, y que a ti te tocó vivir el camino, negociar, etcétera. O sea, explicarle a todos los actores de esta cadena de valor, ¿cierto? Cómo iba a operar, etcétera. ¿Y qué te pasó cuando estaba ahí? Imagínate, ¿cuánto dijiste? Dos años y medio. Dos años y medio. Partí esto del 2015 y a finales del... O sea, de hecho, fueron tres años. A principios del 2018 me dijeron, dale, está ok, empieza a operar con la plataforma. Y ahí, bueno, desde el 2018 hasta finales del 2018 estuve haciendo una marcha blanca y haciendo corrección y prueba y error de la plataforma, que a todo esto yo en esa plataforma me dedicaba a trabajar los fines de semana, porque no me daba la semana para poder trabajar en ella. Entonces, claro, después de todo ese 2018 haciendo una marcha blanca con la fundación, ya a principios del 2019 dijimos, vamos con mi socio, que es informático, que se llama Daniel, le mando un saludo. Muy bien. Y nada, y ahí ya a principios del 2019 lanzamos la plataforma y el primer año terminamos con un solo cliente. El segundo año creo que fueron cinco, el tercer año fueron 25, cuarto año fueron 55 y ahora vamos ya como en los 90. Así que la verdad que es súper contento, vamos súper bien, estamos súper felices. Creo que es un emprendimiento que tiene mucho sentido, que ayuda mucho. Los mensajes que me llegan de las fundaciones que utilizan la plataforma son nada más que agradecimiento porque le ha ayudado un montón en las gestiones. Además de hacer una herramienta que te ayude en la operativa y en la administración, también te llega a hacer una plataforma que te ayuda en la parte comercial. Entonces, como que cumple todas esas dimensiones dentro de una organización, además de ahorrar tiempo, dinero. O sea, la verdad que los beneficios son gigantes. Así que nada, la verdad súper feliz con el emprendimiento. Oye, felicitaciones, Vicente. En serio, felicitaciones. Yo creo que alguien, estos son como lo dijo uno de mis mentores, los problemas resignados que la gente así como que ya eso es así nomás y de repente alguien va y le planta innovación y cambia el sistema. Genial, ¿eh? Genial, Vicente. Oye, pero me contó ahí el equipo de producción que estuvo haciendo sus investigaciones que tú no te quedaste solo en Donenley y que estás haciendo otro proyecto ahora. ¿Nos puedes contar un poquitito más acerca de mi subasta? Sí, por supuesto. Bueno, son tres en total. Donenley, mi subasta y esto que ven aquí. Esto es ya, esto es mi templo, ¿cómo así decirlo? Pero es un estudio de grabación que, bueno, ustedes no ven esa parte, pero para allá está toda la parte de músicos y acá todo esto donde estoy hablando es todo lo que se le llama control room, donde tengo aquí todos los fierros que son las procesadoras y todas las cosas de audio. Y aquí, bueno, están viniendo hartas bandas a ensayar. Hoy día tuvimos a un cantante haciendo voces en la mañana. Estamos grabando batería, estamos haciendo un montón de cosas con el estudio, así que también estoy súper feliz. Excelente. Y por lo que tú me comentabas, que es la plataforma Mi Subasta, sí, fue una plataforma que se diseñó junto con mi socia, se llama Juliana Balbontín, ella. Y esto es una plataforma que básicamente nosotros usamos para subastar obras de arte a un precio mega especial, súper económico, como son oportunidades que nosotros vamos detectando gracias a una curatoría y una, bueno, las redes de contacto que tenemos de artistas y otros actores, que nos permiten ofrecer obras de arte a muy buen precio y subastarlas y con estas subastas recaudar un gran porcentaje, que ese porcentaje se lo damos a una organización sin fines de lucro. Entonces, de cierta forma, vamos apoyando distintas fundaciones de forma mensual, o de repente hacemos hasta dos subastas mensuales, con esta obra de arte que nosotros logramos como a copiar, digamos. Excelente. Oye, buenísimo, Vicente, mira, siempre los emprendedores, yo creo que eres bien especial, porque los emprendedores siempre se quejan que están full, que están 7, 7 por 24, etcétera, y a ti ya te está dando para 3, o sea, eres un gran administrador del tiempo, te lo aplaudo, te lo aplaudo. Gracias, sí, bueno, no duermo mucho, la verdad. Genial, oye, bueno, las personas que nos están escuchando, bueno, ya han podido conocer algo de Vicente, pero además quiero contarles que también él fue ganador del premio Impacto Social año 2023, que es un programa que venimos realizando hace 14 años entre la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional AYEP, y que justamente busca destacar, reconocer y fortalecer, ya, visibilizar, ¿por qué no decirlo?, a los 10 mejores emprendedores sociales de Chile cada año. Si alguno de los que nos está escuchando hoy día se siente un emprendedor social y que está teniendo un aporte sustantivo, ¿cierto?, en su entorno, www.premioimpactosocial.cl, ahí van a conocer las bases, los periodos de postulación, en fin, todo lo que involucra, ¿cierto?, la participación y quizás pueda ser también un premiado como lo fue Vicente en la generación 2023. Totalmente. Oye, Vicente, las preguntas que uno siempre tiene que hacer aquí, ¿te ha pasado algo interesante que quieras compartir ahí con la audiencia, quizás alguna anécdota, algún detalle quizás bochornoso que nos pueda servir al mundo del emprendimiento? Bueno, mira, sí, y que fue justamente cuando me dijeron que me gané, me avisaron que me gané el premio, justo coincidió con una de las etapas, yo te diría, más terribles que he vivido últimamente en mi vida laboral, y en esta locura del emprendimiento, que a todo esto me encanta, lo volvería a hacer si tuviera que vivir de nuevo, y es que, bueno, básicamente cuando me avisaron que me gané el premio, creo que a la semana o a los cinco días, o ese mismo día, no recuerdo muy bien, pero me llega un mensaje de mi socio mandándome un pantallazo, de una cosa que no entendía nada, y preguntándome oye, ¿qué es esto? no sé qué, me dice, nos hackearon la página, nos robaron toda la información, y es un tal ransomware, o sea, yo qué es eso, no sé, no tengo ni idea, y al final, claro, ransomware se llaman a este tipo de hackeos que son cuando te secuestran la información y te están como pidiéndole plata, dinero, a cambio de volverte la información, y ahí claro, yo así como, ¿qué te pasó por el cuerpo, por la mente? a principio me quedé tranquilo porque dije, ya estamos, no pasa nada, estamos respaldados, no sé qué, pero resulta que no estábamos 100% respaldados, y gran parte de la información había sido secuestrada y perdida y bloqueada y no sé qué, no, fue terrible, fue terrible en el primer momento y a los, a la hora tenía mensajes de whatsapp de mis clientes, oye Vicente, la página no funciona, todos los clientes ahí, oh, qué pasa, ya bueno, y ahí dije, ya no, vamos a tener que buscar una solución, empecé a buscar ahí en foro, estuve hablando con un montón de personas, porque este tipo nos dejó un archivo, pero estaba, se me, encriptado, empecé a buscar cualquier solución para que alguien lo desencriptara, hablé con unos colombianos, unos gringos, hablé con unos españoles, nada, era imposible desencriptar esta cosa, después de harto rato, de días que estuvimos como tratando de buscar una solución alternativa para esto, dijimos ya, no gano la guerra, hay que pagar, empezamos a caer en esa trampa, que a todo esto, todas las personas que están escuchando, primero, primer consejo, siempre, o sea, la regla número uno, sobre todo de este emprendimiento informático, siempre tener respaldos diarios, todo el tiempo, respaldos diarios, y regla número dos, si te llega a pasar algo así, jamás pagar por recuperar la información, porque no te la van a pasar, nosotros, a principio nos pidió todo esto en criptomonedas, entonces teníamos que meter plata en criptomonedas, pasarle la la cripto al tipo, y así, nos tuvo, al principio nos pidió 700 lucas, después 200 lucas, después 1.4 millones, después 900 lucas más, pagamos como 5 millones o 6 millones, porque después nos dimos cuenta que ya estábamos metidos ahí en un bucle que no íbamos a salir, entonces, tuvimos que buscar una solución alternativa, llegamos ahí a un respaldo que habíamos hecho hace mucho tiempo, y le hablamos a los a los clientes de forma transparente, hablándole que tuvimos este hackeo que es básicamente como que hubiera entrado alguien a robarte a tu casa, así es, y que estábamos pasando una etapa muy frustrante, o sea, muy estresante, muy frustrante, y que necesitábamos su apoyo, y que entendíamos si es que alguno nos quería mandar a la cresta, y también que la gente que quisiera seguir con nosotros le íbamos a apoyar, le íbamos a dar beneficio, etc., hicimos ahí una especie de plan, hicimos un email, y por suerte, y ahí me di cuenta que en verdad somos muy afortunados porque hemos hecho un trabajo de joyería con ellos, en la parte de fidelización y de tratos con ellos, que todos quisieron trabajar con nosotros para poder recuperar la información de la plataforma, creo que solamente uno se fue, uno, y ahí fue como, ya, bueno, por lo menos nos fueron todos. Vicente, tocaste un tema, yo creo que no lo habíamos tocado en ningún capítulo, que tiene que ver con el engagement, que muchas veces se habla de esto de, por ejemplo, rápidamente, así como ya que un emprendimiento salga al mercado, que pruebe que el producto se puede vender y que hay ventas, ya, ok. y después que la gente compre, que compre, que compre, que compre, y después ya que re compre, o sea, que compre más de una vez, ¿cierto? Que pueda escalar, en fin, se habla mucho en el mundo del emprendimiento de este tema de cómo generar ingresos, pero poco de lo que tú acabas de decir, que es cómo generar una relación de confianza con ese cliente, de tal manera que te quiera no solo en las buenas, sino que te quiera también cuando a veces estás en las malas, ¿ya? Yo creo, Vicente, que de cierta manera la respuesta que tuviste con tus clientes habla también de la calidad humana que tienen ustedes a través de, claro, porque son procesos y hay mucha tecnología detrás, pero también de la forma profesional es lo que lo estás llevando a cabo, ¿ya? Entonces, yo te felicito, yo me acuerdo que lo habíamos conversado hace un tiempo atrás y me había quedado como con el capítulo de la teleserie, así como, oh, se acaba la temporada y hay que esperar, pero qué bueno que lograste resolverlo, ¿ya? Y me imagino que ahora se está respaldando todos los días. O sea, no estamos gastando una parte del ingreso mensual importante en respaldos diarios, sí. Sí, absolutamente. Y además de respaldos diarios, contratamos a un chico que nos hizo una especie de asesoría para que nos detectara los puntos flacos o débiles, mejor dicho, de la plataforma para, ¿cómo se llama? Para poder como no tener estos hackeos. De hecho, es un, ¿cómo se llama? Hay una profesión, tiene un nombre, se llama como ethical hacking. Sí, sí, como hack ético. Sí, los bancos lo utilizan, o sea, todas las plataformas que manejan información sensible, contratan a estos ethical hacking para que, los hackee y vea como los puntos que tienen que sacar. Nosotros en la universidad tenemos, de hecho, un área de seguridad que tiene, de hecho, consultores que son hackers, pero que hacen hacking ético a todos los productos de software antes de que salgan en torno a producción. Claro. De hecho, yo mismo tengo ahí dos proyectos ahora mismo, entonces tengo que vivir la ruta de dar acceso, ¿cierto?, a estos hackers para que ellos hagan pedazos del sistema por todos lados, nos levantan reportes de alertas de distinto tipo, pero algunas que pueden ser más graves, altos, medios, bajos, y el producto no sale a producción si es que no ha pasado por todo ese chequeo. Es hoy día, de hecho, parte del estándar, así que, pero tienes razón, es un tema que muchas veces, claro, lo bueno de ser emprendedor es que uno puede probar rápido, producto mínimo viable, rápido, salir al mercado, probar que el supuesto es efectivo, que la propuesta de valor es atractiva para el cliente, y a veces eso que era el producto mínimo viable, que en software se parece mucho a la versión final, nadie sabe si está interactuando con la versión final o no, y a veces se queda como producto mínimo viable, como producto final al tiro en el mercado por mucho rato, y no volvemos a la pizarra a mirar, oye, esta cuestión, quizás cuando lo diseñamos lo hicimos a la rápida, y lo que hay que hacer hoy día es chequearlo, es un temazo eso, de cómo involucrar la tecnología, y qué bueno que lo estés haciendo también, y encuentro que eso es un mensaje que le tenemos que mandar a todos los que nos están escuchando, de si estás basado en tecnología, y si por naturaleza no tienes, cierto, la práctica, no olvidar el tema de la prueba ética de hackeo. Sí, o sea, nosotros pagamos el noticiado en ese sentido, como que siempre dijimos como somos una plataforma pequeña, no existimos en el radar de nadie, pero claro, por confiados finalmente tuvimos que pasar esta pesadilla que fue un aprendizaje tremendo, y nada, ahí la verdad que aprendimos un montón también, o sea, yo te diría que fueron varios meses de estar sufriendo, pero finalmente como que sacamos estos flotes, y la verdad que salimos más fortalecidos, así que bien, súper bien, aprendimos también que eso del hackeo ético, y que al final tomate el curso difícil, sí, pero bueno, está bien, está bien que saliste adelante. Oye Vicente, y cuéntanos un poquitito, ¿para dónde va Donenley en el futuro? ¿Dónde te imaginas? Además de teniendo más clientes, obviamente, que yo de hecho te voy a proponer un grupo que tal vez podría interesarte. ¿Dónde lo ves al futuro? Pucha, siempre estamos tratando de buscar como alianzas, y estamos buscando de cierta forma generar más integraciones y más automatizaciones para que este tema de los certificados de donación digital sea aún más rápido, más fácil. me veo en el futuro quizás integrándome con otras cosas, desarrollando nuevos productos, quizás fusionándome con alguna empresa que esté haciendo, que tengamos como el mismo mercado. La verdad que como que todavía no he podido como digerir tanto eso, pero sí, nos vemos como me gustaría de repente tener ya algo más como un directorio, quizás como tener algo más más formal como tipo de empresa, ya salir un poco del lugar del emprendimiento y ya salir a algo un poco más grande. Oye, Vicente, hoy día está posicionado preferentemente en Chile, o ya has pensado tener quizás donas en ley en otros países, o las legislaciones son tan distintas que sería como partir de cero, ¿cómo lo veis desde tu lado? Sí, son muy distintas, de hecho nos han contactado de Venezuela, de Colombia y de Argentina para ver si podemos hacer algo ahí, pero claro, tendríamos que estar de cierta forma... Sería ir a hablar con el servicio de impuestos internos de ese país desde cero, virtuales, guau, sí, sí, sí. Sí, mira, la falta, o sea, las ganas nos faltan, pero la realidad yo creo que como estamos con todo esto también, prefiero ir como caminando despacio y no lanzarme y poner mucho tiempo y recurso en algo que no sé si es que pueda funcionar, la verdad, estoy muy sincero, no he hecho la investigación. Bueno, a ver particularidad, sí. Oye, y en el caso de la plataforma de la subasta, ahí, las personas que donan estas obras se enteran de alguna manera de qué es lo que pasa, por ejemplo, después con los fondos que se recaudan, a qué destinos van, o ahí hay como más una confianza directamente en ustedes, ¿cómo opera esa parte ahí, Vicente? Sí, mira, nosotros cuando nos asociamos a una organización que quiera llevar a cabo su subasta con nosotros, una de las cosas que se ponen de una como sobre la mesa es el tema de a dónde se van a destinar estos recursos. Si no nos hace sentido, la verdad que no, ni siquiera, o sea, llegamos hasta ahí nomás. Ahora, por ejemplo, o hace poco estuvimos con una fundación que se llama Debra, que ellos trabajan con niños con piel de cristal, y ahí hablábamos de que, y ahí, claro, el tema de todo lo que se iba a recaudar iba a ir en directo apoyo a la aporte de una construcción del primer hospital en atención específica en niños con piel de cristal. Entonces, claro, ahí el mensaje era hoy artista tenemos esta subasta, vamos a apoyar a la Fundación Debra, todos los recaudados van a ir en esto y necesitamos vender alguna obra tuya. ¿Te interesa participar? Sí, ¿no? Sí, ok. ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es el valor de tu obra? Tanto, ok. vemos si es que estamos dentro o fuera del precio de mercado y una vez que encontramos que está dentro y que realmente es una oportunidad de mercado, negociamos el porcentaje que se le va a pagar a él y el porcentaje se le va a pagar, se le va a dar a la organización, ¿ya? Y nosotros, claro, nosotros le cortamos una tajadita al comprador. Buenísimo. Oye, ¿y las obras que llegan ahí de qué son en particular? Son, no sé, pinturas, esculturas, ¿qué es lo que te llega ahí en general? Perdón, lo que me parece súper interesante. Y ahora tenemos una subasta, bueno, en el momento que estamos grabando esto, tenemos una subasta activa que es con la Fundación Casa Familia, que es una fundación que tiene dos casas de acogida y que, valga la redundancia, acoge a niños con cáncer y enfermedades graves. Entonces, le da a ti, le da a ti, Y ahí, bueno, lo apoya con, tiene estas dos casas de acogida, les da apoyo psicológico, con doctores, emocional, etcétera. O sea, la pega que hacen ellos es realmente súper, a mí me impacta mucho. Entonces, nos quisimos también juntar con ellos para poder ofrecerles esta subasta. Y en esta subasta hay, si no me equivoco, 156 obras disponibles que esta subasta partió ayer, miércoles, y termina el próximo martes. Entonces, todas las ofertas que se vayan recibiendo por estas obras, al finalizar la subasta, se va a quedar siempre, se la va a adjudicar la persona que hizo la oferta más alta. Buenísimo. Y sí, bueno, ahí podemos encontrar desde grabados, serigrafías, óleo sobre tela, acrílico sobre tela, podemos encontrar esculturas, podemos encontrar básicamente eso, te diría, como a grande rasgo. También, de repente, ponemos algunos jarrones, ponemos artículos decorativos, pero principalmente son ese tipo de obras y artículos que se subastan. Oye, Vicente, ¿qué te pasa a ti personalmente cuando se cierra el círculo? Porque hay un gran trabajo tecnológico, relacional, la búsqueda de patrocinadores, auspiciadores, etcétera, los que aportan, tus clientes, y finalmente la entrega de todos estos beneficios, los dos proyectos que te toca liderar. Y cuando se cierra el círculo, así como ya, entregamos la donación, entregamos el aporte, y realizamos la transacción para la subasta, ¿qué te pasa a ti como Vicente? Así como, ¿cuáles son las emociones que se te aparecen encima? La verdad que es satisfactorio. O sea, por un lado, estar dedicándome a trabajar en algo que lo creé yo junto con un socio o una socia, ya es algo que no sé si no tiene precio. Y segundo, poder estar haciendo como un aporte de algo también que fue autogenerado y son aportes importantes, la verdad que es satisfactorio, es plenitud de satisfacciones, no tengo más palabras como que decir que me siento... Él es muy humilde, pero de verdad yo te escucho a ti y me inspiras Caleta, o sea, yo de verdad te aplaudo en la distancia y bueno, lo bueno es que tenemos ya unos canales de comunicación abiertos para echarte una mano también porque es importante que a gente como a tú le vaya muy bien, ya hace como en explícito. Vicente, yo creo que la gente que nos ha estado escuchando tal vez querría buscarte en internet, en redes sociales, ¿cómo te encuentran, Vicente? Mira, en Dona en Ley, bueno, pueden meterse a la página web que es donanley.cl en Instagram y en... sí, en Instagram te diría porque también tenemos ahí unas páginas en LinkedIn y en Facebook pero no lo vemos mucho, para ser sincero. Pero en Instagram arroba donanley. Tal cual. Perfecto. ¿Y en el de la subasta? ¿Cómo te encuentran? Claro, tienen que entrar ahí a la página web misubasta.cl y también en Instagram nos pueden pillar por misubasta.cl arroba misubasta. Excelente. Vicente, ¿algún tema que no hayamos discutido o algún mensaje final antes de terminar esta conversación que tal vez no se debe quedar en el tintero? La verdad que creo que pasamos por todos los temas y bueno, más que nada también agradecer por ser parte de uno de los ganadores del premio Impacto Social. Yo a las personas que no han participado lo empujo a que vayan, a que ingresen, a que postulen su emprendimiento. Las personas que están recién empezando ojalá que siempre lo hagan con un sentido, con un propósito, que no sea solamente el hecho de ganar plata, sino que sea también hacer algo que vaya un poco más allá. Siempre estar innovando también, nunca como que si es que ya te está yendo bien, quedarse dormido, quedarse estático, creo que eso también es clave, o sea, aquí el que para muere, dicen, había un jefe que tuve una vez que decía siempre eso y me quedó eso grabado, así que la verdad que eso, nada, hay que echarle siempre hartas ganas y hay momentos que van a ser más difíciles, hay momentos que son súper buenos y hay que, ojalá, los momentos difíciles pasarlos lo más rápido posible, aprendiendo siempre y los momentos que uno le está yendo súper bien, hay que mantenerse alerta porque no siempre, hay algo raro, no siempre puede estar todo tan perfecto, así que buenísimo, buenísimo, impecable. Un saludo para todas las personas que están escuchando también y muchas gracias también Héctor por la invitación y a Gabriela también por la gestión de yo feliz, un placer conversar contigo Vicente, te deseamos muchísimo éxito en las tres iniciativas que estás llevando a cabo definitivamente un pedazo de líder para nuestro país, así que un gran abrazo y a todas las personas que también nos estuvieron escuchando a través de las distintas plataformas muchas gracias por acompañarnos en este episodio recuerden suscribirse seguirnos en las plataformas Spotify, YouTube y otras redes sociales compartan este capítulo y como siempre nos vemos en el próximo que estén muy bien chao Vicente chao a todos chao Héctor muchas gracias chao chao a todos en nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo chao a todos chao a todos